Buen día, amiguitas y amiguitos. Bello, bello panorama. Aquí desde mi calle 2 de abril, de Zaguayo, Michoacán, México. Hoy día de los Santos Reyes, para todos los pequeños bebés de la casa. Qué bonito, con la esperanza de recibir ellos sus juguetitos, que ya los viven por aquí. Así es, vemos allá abajo, la Ciénaga de Chapala, muy bonito, muy bonito. Esta es la calle 2 de abril, de Zaguayo, Michoacán, México. Miramos qué bonita mi calle 2 de abril. Saluditos a todos desde Zaguayo, Michoacán, México. ¡Beliz día!